Nos encontramos junto a Pedro García Carmona, portavoz del Partido Regionalista en el Ayuntamiento de Torrevega. Buenos días, Pedro. Hola, buenos días. Buenos días, de fiestas, además. De fiestas, efectivamente. Bueno, vamos a pedir que el tiempo nos siga acompañando. Yo creo que las fiestas, como todos los años, lo que ponen en evidencia es que la gente tiene ganas de salir a la calle, de disfrutar, de aparcar un poco todos los problemas que hay. Y en eso estamos, aunque a veces no es realmente difícil. ¿Cómo las estáis viviendo desde el Grupo Regionalista? Bueno, pues bien, con ilusión, con ganas de participar. Y, hombre, sí que quizá lo que hay que poner de relieve es algo que está un poco en la mente de todos, que se trata de unas fiestas que, aunque mantienen las cuestiones, los actos tradicionales, sí que son un poco repetitivas. Yo creo que es necesario que en Torrevega haya una cierta innovación. Yo creo que también no podemos estar al margen de la situación actual que vivimos y quizá hay que dedicar el dinero y priorizar a determinados fines que a veces son más necesarios o imprescindibles para la gente y tener un poco de imaginación, buscar alternativas que a veces sean un poco menos costosas. Y yo creo que a las fiestas hay que ponerse un poco a pensar, hay que valorar el trabajo de todos los que las organizan, de todos los que trabajan en ellas y felicitarles. Pero quizá hay que darles algún otro enfoque para que haya novedades, para que haya una cuestión un poco diferente. ¿Supongo entonces que vuestra valoración sobre el programa de fiestas que ha sido al 50%? Sí, hombre, pues estamos en el ayuntamiento, yo creo que hay que apoyar las fiestas, hay que pedir a la gente que participe, hay que destacar que son de las mejores de la región, pero yo creo que sí que es una reflexión así interna, entre comillas, en este ámbito que estamos hablando. Pero sí que hay que ser un poco imaginativos y proponer nuevas cosas, quizá dar más participación a las asociaciones, provocar un poco la participación de los ciudadanos más activa, como hay en otras localidades, y bueno, valorar que hay cosas que sí que hay que mantener y potenciar, pero que hay que reflexionar. Muchas gracias, Pedro. Gracias a vosotros y felicidades y felices fiestas a todos los trabajadores.